El próximo viernes Atienza celebra la Feria Medieval Anual, la cual convertirá la localidad en la Villa Medieval que fue compuestos artesanales, oficios medievales, luchas de soldados, artes medievales, magia, cetrería. Dos días, el 12 y el 13, en los que se podrá vivir la Atienza Medieval, retrocediendo a la Castilla del siglo XV, lo que posibilitará conocer a personajes históricos como Álvaro de Luna, a cuya época se retrotrae la feria y la opción de asistir a combates entre caballeros, exhibiciones de aves y rapaces, teatro en la calle, conferencias, espectáculos de fuego y magia, música medieval y muchas más actividades. Además, se podrá disfrutar de un mercado de época y de asistir a una conferencia que permitirá conocer más y mejor al líder comunero segoviano Juan Bravo, ajusticiado por las tropas de Carlos primero de España y quinto de Alemania, tras su derrota en la Batalla de Villalar.